Hola chicos, bienvenidos a una aventura más. Hoy desde Hacienda Casablanca a tan solo 20 minutos de Bucaramanga, me dijeron que aquí podría yo conocer todo el proceso del café y les cuento que me da muchísima intriga porque yo siempre he pensado que el café sale del supermercado y el que le hacen uno en la casita, pero no, realmente Colombia es una de las potencias mundiales en café y quiero conocer cómo es el proceso y aquí nos van a decir cómo es. Hola chicos, mi nombre es Cintia Mayerly y voy a ser su guía el día de hoy en Café Hacienda Casablanca, donde vamos a conocer todo el proceso desde el cultivo hasta la taza. Acompáñanos. Bueno chicos, así también cabe destacar muchísimo y hay que tener en cuenta que estas casas son aproximadamente de hace 180 años, lo cual quiere decir que es un esfuerzo grandísimo para los propietarios tener toda la infraestructura tal cual como la ven ahorita. O sea, realmente arquitectónicamente es una maravilla venir a hacer este tipo de recorridos y las personas, los guías también nos dan mucha, mucha información acerca de la historia. Por ejemplo, como por qué las puertas de estas casas, si las pueden ver acá, son tan grandes, pues porque realmente hace mucho tiempo, hace 100 años, las personas entraban con los caballos hasta la mitad de la sala prácticamente o a este jardín que se hace. Entonces, pues no sé por qué lo hacían, pero bueno, realmente como vuelvo y les digo, hay que venir a estos sitios muy específicamente a conocer la historia y a llevarse uno un muy, muy buen recuerdo. Entonces vamos a seguir con este recorrido. En Casablanca contamos con alrededor de 20 hectáreas, en su mayoría cultivadas de café, donde tenemos 5 variedades, Geisha, Castillo, Colombia, Borbón Rosado y Cenicafé 1. También contamos con reservas naturales como esa, donde encontramos varios nacimientos de agua que tú puedes venir a conocer en Casablanca. La caminata no tiene mayor nivel de dificultad, es apta para grandes y chicos y todo tiene que ver con el contacto con la naturaleza, donde también vas a poder abrazar árboles que tienen alrededor de 200 años en la hacienda. Así que no te lo pierdas. Te vamos a enseñar acerca del proceso vegetativo de la planta de café, cada una de sus etapas, hasta llegar a su estado óptimo, en la cual vamos a poder recolectar solamente los granos en color uva. Bueno, y ahora vamos a tener nuestro masaje facial de maticas de café. Todo golpe es con mucho cariño. Cuidado porque también tiende a quitar sombreros, gafas. Y a la derecha podemos encontrar la vista a la ciudad de Bucaramanga. Finalizando este sendero vamos a encontrar nuestro árbol de anaco, el cual la idea es que lo abracemos, que nos tomemos un minuto de nuestro tiempo. Es el árbol que tiene alrededor de 200 años en la hacienda y que hace parte de nuestras reservas naturales, como los nacimientos de agua, las cascadas, nuestra flora y la fauna. Toda una experiencia en contacto con la naturaleza. Toda una experiencia en contacto con la familia. ¡Gracias! algo muy importante que debemos tener en cuenta también es como les decía al principio del vídeo que Colombia es uno de los grandes exportadores de café que hay en el mundo y esto pues es algo que nos debe orgullecer como colombianos ya que realmente es insignia de nosotros poder ofrecerle al mundo este tipo de producto que es uno de los productos que también más se consume en el mundo y bueno y cuando uno viene aquí a la hacienda se da cuenta que realmente el café no es el que compra uno en el tarro en el supermercado si eso es otro tipo de café pero empieza uno como a cogerle ese amor a realmente catar que es el verdadero café mirar como es su proceso y lo que me están explicando acá que el café se toma sin azúcar si pasa es que nosotros como vuelvo y les digo tomamos el instantáneo entonces como que queremos darle sabor pero pero como tal el café colombiano se debe tomar sin azúcar y hay pues muchos tipos de café entonces aquí venir aquí se aprende muchísimas cosas bueno muy buenos días mi nombre es Gladys bueno aquí les presento los deliciosos helados de papa y de yuca bueno este es un producto muy delicioso que nosotros aprendimos a hacer con el SENA en un curso que hicimos y pues a través de eso esto emprendimos para seguir con una cooperativa las madres cabeza de hogar y pues ha sido un producto que ha gustado mucho porque bueno y otra cosa que realmente si paga el viaje como un berraco es este pocito que tenemos acá hay que traer pantaloneta para pegarnos un chapuzoncito pegarnos una refrescadita ustedes saben que como yo siempre he dicho para mí las cascadas tienen una importancia muy muy bacana sobre todo energéticamente para poderse uno quitar pues todo ese peso de malas energías de la gente que le tiene uno como rabia ustedes saben que de todas maneras no somos monedistas de oro para caerle bien a todo el mundo entonces yo siento que la naturaleza también se puede encargar de llevarse en todas esas malas vidras entonces súper recomendadísimo ya conocimos el primer proceso que es el cultivo ahora pasamos a nuestra central de beneficio que sería el segundo proceso aquí realizamos nuestros procesos de flote de despulpado y de selección ya ya más adelante conoceremos cuáles son los tipos de secado que se manejan de estos cafés especiales que estamos de casa blanca para todo el mundo y como les comentaba ya tenemos nuestro tercer proceso que es la zona de secado llamada marquesina donde vamos a encontrar nuestros cafés más especiales por ejemplo encontramos procesos naturales procesos honeys y procesos lavados todos para degustar la mejor taza de café de Colombia continuando con nuestro coffee tour ahora vamos a degustar las variedades que se producen en la hacienda preparados en los diferentes métodos como por ejemplo en un B60 vamos a degustar nuestro castillo en proceso honeys es muy importante tener las proporciones de café a utilizar para que nuestro café quede en la extracción correcta y poder notar esas características sensoriales que lo hacen diferente y podamos percibir todos esos aromas tan agradables a nuestros sentidos pero eso es totalmente diferente a lo que se toma realmente sí es totalmente diferente a lo que se toma uno en la casa y puedes seguir aprendiendo acerca del café si nos visitas en nuestro pasadilla donde te enseñaremos a preparar una quémex una moca una prensa francesa una aeropress y será todo muy ameno y todo en torno al café este es el café de exportación si entonces ese es nuestro empaque nosotros manejamos actualmente en el comercio un blend de castillo y colombia en proceso lavado tenemos nuestro castillo honeys y tenemos la variedad emblemática que es nuestro geisha con el que ganamos un premio en el 2016 compitiendo a nivel nacional entonces hace parte de toda nuestra trayectoria a lo largo de estos 17 años desde que nuestra caficultora la señora Liliana adquirió la hacienda Casablanca quizás muchas personas la pudieron haber conocido anteriormente como Hacienda La Leona o Villajosea y actualmente sí ya como nuestra marca Hacienda Casablanca creo que nunca tuviste que esperar tanto para tomar una deliciosa taza de café no pero es chévere ver el proceso eso es lo más bonito de esto de aprender cómo es el proceso del café el café es de la pepa realmente sacado desde la finca y este café es de acá de la finca o sea todo el proceso es supremamente natural y pues realmente es como lo que lo enamora a uno saber y ahí dentro del vídeo lo que vimos atrás vamos a ver la explicación de por qué el café no necesita azúcar entonces también es como chévere poder saber todo ese tipo de cosas porque uno es acostumbrado a tomar el tintijo con el azúcar y la idea es que todos ustedes puedan venir a Casablanca acompañarnos disfrutar y aprender cómo se producen los mejores cafés ajá recomendadísimo les cuento que es una de las mejores salidas que he tenido he aprendido muchísimo y como ustedes saben que ahora mi turismo es totalmente educativo para que ustedes también cuando vengan se den cuenta de las maravillas que hay en Santander y todo lo que podemos aprender en una ruta de estas entonces ya saben chicos nos vemos en la próxima en la próxima